Los turoperadores de avistamientos de ballenas y delfines que han implementado buenas prácticas de turismo marino invitan a la población al octavo festival de ballenas y delfines, que se realizará del 2 al 4 y del 9 al 11 de septiembre en Bahía Ballena, en el Cantón de Osa. La Fundación Keto desarrolla un sistema llamado Sea Star System, que implementó en la zona en conjunto con la Asociación de Operadores de Turismo del Parque Nacional Marino Ballena, la cual incluye a 23 compañías. Precisamente esto promueve que los turoperadores hagan cambios sencillos en sus prácticas turísticas habituales para ofrecer la salud ecológica, la experiencia del turista y la relación de las empresas con la comunidad. Actualmente, además, la Fundación Keto está orientando esas buenas prácticas hacia la atención de los riesgos relacionados con el cambio climático. La mayoría de esas prácticas se enfocan en respetar el reglamento que regula el avistamiento de los cetáceos. Otra buena práctica es explicar a los turistas que practican snorten que no deben manipular ni mover los corales, ni tocar moluscos, ni conchas, ni recoger conchas en la playa. Y otra práctica está relacionada con el reciclaje y la correcta manipulación de desechos en las oficinas y las embarcaciones. Actualmente, además, la Fundación Keto está orientando esas buenas prácticas hacia la atención de diferentes situaciones locales que están relacionadas con el cambio climático como la pérdida de costa. Para Julio Vadilla, presidente de la asociación y quien tiene más de 25 años de trabajar en turismo en la zona, este es un sistema importante porque significa que dan un buen servicio a los clientes, que realizan un buen manejo de los residuos sólidos y que el trato al personal se valora y es muy bueno. Quisiéramos invitar a todo el turista nacional y extranjero que se venga para el Festival de Ballenas ahora la primera semana de septiembre y la segunda semana de septiembre, empezando el 2, 3 y 4 y 9, 10 y 11 estaremos en el Festival de Ballenas y Delfines. Acá sean todos bienvenidos que van a disfrutar de los grandes cetáceos que nos visitan de la parte sur. Según Vadilla, como la intención del festival es promocionar la zona, se ofrecerán turmas cortos de lo normal y con mejores precios. Este Festival de Ballenas va a contar con esculturas en arena, pintacaritas, vamos a tener ciclística, vamos a tener una carrera sobre la playa que se llama Costa Ballena Birrún, vamos a celebrar el octavo Festival de Ballenas y estamos estrenando nuevas oficinas de operación del Festival de Ballenas. El Parque Nacional Marino Ballenas es una zona de reproducción de ballenas quienes vienen del norte y del sur del continente porque sus aguas son más aptas, ya sea para que los mamíferos tengan sus crías o para que se apareen.